A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de... Descubre todo el cuidado y protección de los colores de ciclón líquido en su nuevo Ahorra Pack. Más económico, más conveniente. Y con tapa para usar y guardar. Ciclón, la vida es full color. Nuevo detergente en polvo Lava Todo. Con sistema eficiente de lavado que combina la fuerza del detergente y la suavidad del jabón. Nuevo detergente Lava Todo. Con la confianza de siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengo una invitada súper especial. Dame un beso y un abrazo. ¡Qué beso de Biachi! Mirá, qué hermosa con su pelo morado. Pero no, no, no. Ella tiene pelo morado, por acá tiene celestito. Azul también. Tú sabes que yo también soy un poquito como el camaleón. ¿Ah, sí? Que me gusta cambiar de color. Pero así tan atrevida no soy. Pero de repente sí me han dado ganas, Anita, de ponerme unas cositas así de colores, así, ¿no? Debería intentarlo. Debería intentarlo. Sí, debería intentarlo. Me gusta porque te ves diferente y me gustan las personas diferentes. Gracias. ¿Eres media loca o no? No sé, eso definirá usted. No sé. La niña que está ahí dice sí o no. Sí, bastante tostada. Eso es mejor todavía. Porque es verdad, Anita, sí o no. Las personas que son un poquito tostadas. Son más creativas. Exactamente. Sí o no. Exactamente. Sí, eso es bueno. Bueno, Anita Cocina Delicioso. Yo voy ahorita a abrirme con el brazo y sincerarme. Yo no soy mucho de postres. No soy tan especialista en postres, pero ella sí lo es. Por eso se las he traído a todos ustedes para que puedan aprender. Hoy vamos a preparar un postre delicioso que eso se los va a contar ella. Yo no se los voy a contar. Este homemade se llama .ec. Sí, homemade.ec. Ese es tu Instagram. Ese es mi Instagram y mi página web. Ahí están todas mis recetas. Ahí están todas tus recetas. ¿Tú compartes tus recetas? Comparto todas mis recetas. Ahorita tengo más de 100 recetas entre videos y fotografías de dulces y cosas de sal. ¡Qué rico! Yo también le voy a subir fotos a ellas para que ustedes puedan ver en arroba viachimárquez. O también nos pueden llamar porque estamos en vivo. ¿Qué hora es, Anita? Diga usted. Son 9 y 32. Ahí está. Son 9 y 32. Así que nos pueden llamar al 602-3674. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Es que es recetasdeviach.com. También me pueden seguir en Instagram, como les dije, en arroba viachimárquez. Hoy voy a subir un postre de Anita para compartirlo con todos ustedes. Y ahí ustedes ven la cuenta para que puedan seguirla a Anita. Hola, les voy a decir una cosa. Siempre me llaman a Anita a preguntar, viachimárquez, ¿por qué a mí no me sube la torta? ¿Por qué a mí? Aquí tengo la especialista. Así que ahí está el teléfono para que ustedes nos llamen. Anita, ¿cómo se llama lo que vas a preparar? Hoy día vamos a hacer barras de pay de limón, que tienen una masa crocante y todo el relleno es espumoso de crema de limón. Es espectacular y muy fácil es de hacer. Muy fácil es de hacer. Miren ustedes, ha traído una receta facilita para todos ustedes. Así que ahorita vamos a mandar los ingredientes ya en sus pantallas. Van a estar en un segundito. Barras de limón 1 y 3 cuartos de taza de harina 1 y media barras de mantequilla sin sal 3 cuartos de taza de azúcar impalpable 3 cuartos de cucharadita de sal 4 huevos grandes batidos ligeramente 1 cuarto de taza de leche entera 3 cucharadas de harina 1 y 1 tercio de taza de azúcar blanca 3 cuartos de taza de jugo de limón fresco 1 cuarto de cucharadita de sal Azúcar impalpable para espolvorear Bueno, ahora sí, vamos ya mismito a empezar Pero antes un consejo, déjenme decirles por favor Que el lavatodo de siempre Ahora en detergente Y yo le doy la bienvenida a un sistema de lavado Más eficiente Ese es el nuevo detergente en polvo lavatodo Que combina la fuerza del detergente Con la suavidad del jaboncito Y su ropa le queda limpia Y con la mejor fragancia Definitivamente ese es El lavatodo de siempre Ahora viene en detergente Son recomendaciones yo también que hago, Anita Porque también nosotros no solo somos cocineras Sino que... Somos amas de casa ¿Tú eres amas de casa? Yo soy amas de casa, sí, tengo una hijita ¿Tienes una hijita? ¿De qué edad? Tiene cuatro años ¿Ya le das la batidora? Claro, de hecho en mis videos sale cocinando Porque me gusta invitar a niños también a cocinar Pero qué chévere Yo tengo fotos de Viachimaría que estudia afuera del país Pastelería y panadería como la Anita Belén Y yo tengo fotos de Viachimaría con batidora y llena de merengue y todo Desde los dos, tres años también Claro, ese tipo de pasiones se dan desde pequeños, ¿verdad? Y además... O sea, naces con el bichito Naces con el bichito, pero también es algo que tú inculcas en tu familia Entonces invitas a tus hijos a cocinar y es un momento que no se compara con nada Es compartir Claro, eso, invitas a cocinar, eso sí, pero dile que laven un plato y... Sí, eso a nadie le gusta, creo Eso a nadie Bueno, vamos a cocinar Tú cuál va a recibir... Mira, yo no voy a hacer nada hoy día, solo te voy a asistir Está bien Pásame, Viachim, tráeme eso porque yo estoy como que me hice libre el día de hoy, ¿no? Porque es viernes y este cuerpito lo sabe Así es A ver, te cuento En este bol grande vamos a poner la harina y el azúcar impalpable y una pizca de sal Ya Y esto lo vamos a mezclar bien junto con la mantequilla Esta receta la vamos a hacer solamente con la batidora A ver, a ver, tú que eres experta en masa ¿Masa con batidora? ¿Es por el tipo de aspas? Ya, hay diferentes tipos de masa Ya Esta masa específicamente, yo tengo mantequilla fría, entonces me va a ser fácil poderla hacer con la batidora Sin embargo, si tienes un procesador de alimentos, siempre es mucho más fácil hacer las masas con procesador de alimentos Ah, te quedan bien, mira tú, te quedan bien las masas con procesador de alimentos Es excelente, de hecho es la mejor opción porque transmite menos calor Entonces la mantequilla se va a mantener en la temperatura necesaria para que no se haga demasiado pastosa y te ensucies menos cocinando y sea mucho más fácil manipular Mira que chévere, ya estoy aprendiendo bastante yo hoy día Bueno, entonces vamos a poner Ponemos la mantequilla ¿Importante que esté el medio ambiente? No, esa es que está fría, de hecho Ah, de hecho viene de la refrigeradora Dame, yo solo paso para acá para que no nos obstruya el camino Entonces, a lo mejor va a volar un poquito ¡Uh! ¿Cómo te explico eso de volar? Me lo sé de memoria No, no, no Lo máximo, lo máximo es cuando, a mí me ha pasado pero en vivo pues no Que yo prendo y de repente he hecho azúcar impalpable o harina Todo sale así, yo no sé el cacao blanco Todo sale así, todo sale volando Amita, ¿y tus especialidades? Mis especialidades son los dulces Porque en realidad me gusta mucho el azúcar Entonces siempre en mi casa se ha cocinado muy muy rico Mi mamá cocina espectacular, de hecho mi papá también cocina súper rico Ah Sí, todos en casa cocinamos Y es chévere, me he dado cuenta que a veces en algunos hogares solamente la mamá es la que cocina En mi casa en cambio siempre inculcan el hecho de que hombres y mujeres cocinan Entonces, a mí me gusta eso, es bonito Es un acto familiar El ritual de la cocina, de la comida, no solamente es el momento de comer Sino que empieza desde antes Es poder compartir, conversar Los días domingos siempre comemos así algo especial y nos ponemos creativos Entonces normalmente de ahí salen unas recetas que comparten el blog Bueno, es un rito como digo, es especial para compartir con la familia Que no es tan usado aquí en el Ecuador, pero sin embargo en otras partes como en Estados Unidos Las cocinas siempre son abiertas Son familiares, claro Porque pasa mucho en familia La gente aquí en Ecuador generalmente tiene su cocina con puerta Sí, es verdad Y no es tan familiar, pero ahora ya se está usando más Está cambiando, ¿verdad? Está cambiando Ahora tenemos más hombres que cocinan en la casa y que comparten mucho más esa actividad Muchos más niños también Lo cual a mí me parece genial en realidad porque los niños desde pequeños hay que involucrarlos No quitarles las ganas de ayudar Involucrarlos y no quitarlos Mira, este Mira, se hace como arena la masa Eso quiero que me expliques Ya Entonces como se hace arena la masa significa que la mantequilla se ha distribuido entre toda la harina y todo el azúcar Y una vez que esto está así, mira, y incluso así podemos coger en un molde Perdón Que ya está engrasado Que está por allá Mira ¡El molde! Se me lo llevaron aquí Se me llevan todo Miren, ahí está como dice harinosa, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros Sí, eso es lo que queremos Así va a ser fácil de manipular Porque hay masas que tú cortas Claro, hay masas que son como que mucho más suaves y que tienen más mantequilla Pero este de aquí como tiene la misma cantidad también de harina Mira Y este de aquí le vamos a dar la vuelta Portis, pásame la espátula Le vamos a dar aquí la vuelta y te voy a contar un secreto A ver Mira esa, esa masa que yo veo Yo veo, eso no es masa, voy a decir No parece Y va a ser difícil para muchas personas poder aplastarla entre los bordes Ahora, antes de seguir con lo siguiente te cuento A mí me gusta utilizar papel engrasado ¿Siempre? Porque eso permite que tú puedas sacar más fácil el dulce Que no se vaya a quemar Perdón un ratito, déjame sacarte la batidora Sí Ponerla por acá Y además queda más bonito Para poder Entonces Ya Una vez que tienes así la masa Y esto de aquí también lo puedes hacer con las masas que haces con tritura de galletas Ajá 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 Siendo perfecta como queda la masa Queda súper recta Pero mira tú Este, yo, eh, se ve como harinoso, ¿no? Como que Sí Pero es una masa que tiene que ser muy rica porque tiene margarina y la harina Entonces eso se va a deshacer en la boca, ¿verdad? Sí, y además yo uso mantequilla en lugar de margarina Claro Porque la mantequilla es a base de leche y tiene un sabor espectacular Nada se va a comparar con el sabor de la Claro, la mantequilla es diferente de la margarina, ¿no? Siempre les cuento que la margarina es vegetal, la mantequilla es animal, como digo yo Viene de la leche Entonces, este, tiene un sabor especial, ¿no? Siempre para cocinar y diferente Entonces mira, ya está Ya Y uno no se ensucia tanto las manos y queda plano, completamente perfecta la masa Esta masa, yo la recomiendo Perdón, un ratito que te interrumpes ¿Qué tienes contra la gente que se ensucia? A mí me gusta ensuciarme las manos No tengo nada Porque como yo siempre me ensucio No, para nada, de hecho, siempre es mejor La diferencia es que esta masa, si se te queda pegada en las manos, a lo mejor tienes un poco más de desperdicio Si utilizas la parte de abajo de una taza de medir, puede quedar todo Y si te das cuenta, queda plana completamente la parte del fondo Entonces cuando la cortas, hacia los lados se va a ver muy bonito A ver, dime una cosa, ¿y por qué lo vas a meter en el congelador antes de hornar? ¿Por qué? Porque esto de aquí, la mantequilla se tiene que, junto con la harina, tiene que tomar una sola consistencia y ponerse duro Entonces una vez que lo metes en el horno, ya la mantequilla no se va a derretir sola, sino que va a quedar en ese lugar Va a quedar estática la mantequilla o la masa ahí Si lo metes 20 minutos después en el horno, simplemente se va a dorar y va a coger consistencia Ok, ya Entonces, ¿el horno cuánto tiempo? A 200 grados durante 20 minutos ¿Grados centígrados? Centígrados, sí ¿Más o menos Fahrenheit? ¿380? Sería 375, 380 Más o menos Más o menos Ahí al ojo, un poquito, ¿no? Todos los hornos son diferentes Es, es que, vea Es verdad Es lo que yo he dicho Todos los hornos son diferentes Anita y yo nos vamos a comprar un horno, lo ponemos en la casa igualito, el mismo precio, la misma marca, todo y van a ser diferentes Van a ser diferentes Y hay algunos que tienen fuguitas de calor y todo, por eso a veces Uno tiene que conocer su horno, pero uno lo va conociendo poco a poco y puede ir abriendo para ir realizando No hay problema Esto no hay problema para abrir, ¿no? No, no hay problema cuando lo abres ¿Cuándo sé que está listo? Esto aquí tiene que coger otro color, son 20 minutos y se pone un poquito duro, ¿no? De hecho ya lo tengo acá Ajá, eso es lo que vamos a ver Si te das cuenta, tiene otro color Ya, miren, entonces ya estamos con la base, que es importante Entonces, Anita, nos vamos a ir a una pausa Aquí ya está listo, yo voy a peñizcar un poquito Voy a peñizcar, enséñale para acá Yo voy a peñizcar un poquito esa masa porque yo tengo que decirles a ustedes qué tal está, ¿no? Ya venimos Y continuamos ahora, nos vamos a dedicar al relleno porque ya tenemos nosotros, ¿verdad? La masa lista La masa lista ¿Tiene un nombre especial? ¿Alguna masita como quebrada? ¿No? No, es masa de pie en realidad Y de hecho lo puedes hacer como un pie, lo puedes utilizar también para poder hacer Pones encima manzanas caramelizadas Ajá, rico Rico, ¿verdad? Y esta misma masa, bueno, no la vas a poder aplazar Pero así como la arena que tenías de la masa, la puedes echar encima y en el horno Y puedes también hacerlo de manzana Ah, riquísimo, sí, sí, sí Bueno, entonces ahora vamos a hacer el relleno Es un relleno súper simple como tú me estabas contando, ¿verdad? Así es, mira, en un bowl limpio vamos a poner huevos Básicamente todos los ingredientes quedan Que es huevos, tres cucharadas de harina Ya El azúcar Súper sencillo Sí, es súper sencillo en realidad Y aparte no es un postre tan costoso, ¿no? No, y es con cosas que normalmente tienes en tu casa A ver, aguanta ahí un ratito Ella está haciendo un dulce y está echando sal, cuenta por qué Porque la sal realza todos los sabores Siempre, siempre en todos los dulces hay que poner por lo menos una pizca de sal para que los sabores salten Salten Sí, sí, sí Si no, se pierde Con el chocolate también dicen que Siempre, ajá Y el chocolate con sal, si haces negritos y les pones sal en grano encima es muy rico ¿No? Sí Súper rico Eso de aquí lo batimos Ahora te cuento Son todos los ingredientes menos la leche y el limón ¿Por qué? Porque si tú pones la leche y el limón, el limón va a cortar la leche Entonces tienes que hacerlo en orden Tienes que hacerlo en orden Claro, eso de aquí tiene que ser una masa homogénea Y una vez que es una masa homogénea, este huevo y la harina es lo que le va a dar la consistencia al pie Ya El limón le va a dar el sabor y la leche lo que va a hacer es que el pie no sea duro, sino que sea suavecito Ya Sea cremoso Entonces, eso de aquí ya está Miren ustedes, este de aquí ya está Miren, por si acaso, ustedes van a tener ya en sus pantallas, ya están en sus pantallas nuevamente Las barritas de limón que está haciendo Anita Belén en la pantalla Así que ustedes pueden ya copiar la receta o si ya la tenían, pues verificar que todos los ingredientes estén correctos ¿No? Porque el postre sí es un poco más Es un poco más exacto Hay que seguir las reglas Sí En la sal no Te puedes poner un poco creativo, pero sí tienes que ser un poco más exacto con las cantidades Porque si no quedan muy suaves, no sale bien del horno, no crece o algo por el estilo Bueno, yo estuve en un curso de un super pastelero Y dijo, pues que un buen pastelero necesita una pesa Pues sí Necesita un termómetro y necesita paciencia Sí, correcto Porque tienes que respetar todos los tiempos también Sí, sí, sí Bueno, entonces ya está Si te das cuenta está pálido y cremoso Y a este de aquí le vamos a agregar primero la leche Ok Hasta incorporarla bien Hasta incorporarla súper bien Y ahora está más suave Miren, se ve cremosito ya Sí, se ve lindo, ¿no? Ajá Y finalmente el limón ¿Y si no le pongo el limón? Sabes que le puedes poner maracuyá Ajá Y es una súper rica receta Maracuyá o jugo de frambuesas también quedaría súper bien En realidad con cualquier pulpa, ¿no? Claro, con cualquier pulpa, sí O sea, con cualquier concentrado de fruta podemos hacerlo, ¿no? Así es Y queda fuertecito porque veo que pusiste bastante limón Sí, sí Para que tenga, tenga sabor Para que sepa que es el limón Esto ya está Y esto de acá Tenemos una llamadita Déjame responderle a Silvita que está en Quevedo Nos llaman desde Quevedo Hola Buenos días Buenos días Hola Silvita Buenos días, soy Silvia Bebe de Quevedo Hola Silvia ¿Qué le parecen estos postrecitos que está haciendo? Hola Silvia ¿Qué le parecen estos postrecitos que está haciendo? Están muy ricos Mi esposa no va a anotar todo Tu esposo te mandó a anotar todo Me encanta eso Estás un poquito de retraso Porque me estás escuchando por la televisión Escúchame por el teléfono Y allá vamos a hablar volandito, ¿ya? Sí Ya, escúchame por el teléfono Ya Ya ¿Tienes alguna pregunta Silvita que hacer? Sí A ver, dígame No la escucho ¿No escucha? No Tienes que bajar el volumen totalmente del televisor Y ahí sí me vas a escuchar Porque con lo contrario que uno piensa, Anita Uno ve la televisión y piensa que te estás escuchando por la televisión Pero hay siempre un retraso Claro Lo que yo estoy diciendo ahorita Le llega a la casa de Silvita en unos segunditos ¿No entiendes? Entonces es el feedback El feedback que se llama Pero eso Esos términos no conocemos nosotros muy bien Entonces llega con un poquito de retraso Entonces por eso Silvita Si no nos escuchaba por el teléfono Es que ustedes por eso aprecien eso No sé si Silvita está en la línea, Silvia Qué pena Si está en la línea, Silvia Sí Ah, ya está A ver, su pregunta Silvita, dígame Quiero hacerle una pregunta sobre el bizcocho Que siempre que lo hago Cuando está bien elevado Pero se me baja el bizcocho Batiéndolo Y en el horno se me vuelve a bajar Bueno, yo te recomiendo de que Cuando lo metas en el horno No abras el horno por lo menos los primeros 22 minutos Porque cuando abres el horno El calor se escapa Y las burbujas que hacen que el bizcocho De vapor, que hacen que el bizcocho crezca Se desinflan Entonces por eso es que el bizcocho se te baja Se desinfla Y el cambio de temperatura también Y el cambio de temperatura también Entonces tienes que esperar por lo menos los primeros 22 minutos Que ya está la masa más consistente Por el calor del horno Y después de esos 22 minutos Tú revisas Si es que ya está cocinado Y si no está cocinado Puedes igual cerrar el horno Y no se te va a volver a bajar Y precalentarlo también Claro, es importante siempre tener precalentado Por lo menos unos 15 minutos el horno Antes de meter el dulce Para que tengamos una textura Una sola temperatura Que vaya a afectar bien el postre Porque si no se va a demorar mucho más En llegar a la consistencia Claro, porque el calor viene Imagínense que esto es un molde El calor viene de los lados De abajo y de arriba Entonces se demora más en el centro Entonces por eso necesitamos precalentar el horno Para que sea el calor lo más uniforme que pueda posible Bueno, hablamos Estoy hablando yo de hornos Yo hablo de todo Déjame decirte Y a mí me encanta Por ejemplo, tu pelo Full color Me gusta Me gusta ver a colores Azul, verde y amarillo Obviamente colores bellos Y para protegerlos Nuestra ropa de color preciosa Ciclón detergente líquido Y su fórmula que tiene biocontrol Penetra suavecito en los tejidos Remueve las manchas Protege los colores de su ropa Viva el color Que te haga feliz Con ciclón detergente líquido Ciclón El mundo es full color Hay que ver Hay que ver El mundo es full color ¿Verdad Anita? Por supuesto Hay una cosa que ayer me llegó mucho Que escuché Y que dice Es así Es sencillito No es todo o nada Es poco a poco ¿Verdad? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, claro que sí No es todo o nada Es poco a poco Vamos a terminar la preparación Poniéndolo esto ahí Sí Eso es todo Cuanto de horno y todo Al regresar Se los vamos a contar Y le demos la bienvenida A un sistema de lavado más eficiente Ese es el nuevo detergente en polvo Lava todo Que combina Mezcla O sea La fuerza que tiene el detergente Con la suavidad del jabón Su ropa más linda Y con la mejor fragancia Pruébalo Y sienta la diferencia Lava todo de siempre Ahora en detergente Un maravilloso Como el postre que ha hecho Anita Belén Y lo vamos a sacar Uy, qué lindo este cuchillo Danielito, guárdamelo en mi cartera No Vamos, vamos Nosotros Aquí tenemos uno Mira que lo he hecho con frambuesita Bueno, y eso te decía Si te puedes poner creativo Yo a estas barras Lo único que hice Fue que les puse encima frambuesas Y puedes cambiarlo con frutillas Moras Y le das diferentes texturas Y sabor al mismo dulce Y hasta color Y hasta color Así es, lindo Entonces, ahora Ella siempre utiliza papel cera Por esta razón A ver, miren esto ¿Me ayuda sacando el molde de abajo? Sí Y así todo es más fácil Miren qué lindo Así es más fácil desmolar A ver, el papel cera De todas maneras ¿Le pusiste algo de grasa? Sí, le puse igual grasa Para que salga así rapidito Y se quede pegado Entonces no sea un problema En ponerlo En ponerlo Esto déjame ponerlo Un poquito más así a mí Porque tú sabes Que se acaba el programa Y aquí vienen corriendo Entonces yo tengo que salir Corriendo para el otro lado A ver, y con un cuchillo apilado Simplemente los vas cortando En cuadraditos Dependiendo como los quieras ¿No? Sí Del tamaño que quieras Como negrito Puedo hacer en triángulos También se vería bonito Y esa es la ventaja ¿Sabes? Como es como un negrito Es fácil de transportar Es fácil de decorar Yo simplemente le puse Azúcar impalpable encima Mira A ver, una cosa que quiero Que vean Me encanta Me encanta que Ajá Me encanta que Es rara La Los bordes ¿No? Yo soy más de uniforme Y todo Mira, Cristian Así Como diferente Me gusta Me gusta Más rústico Más rústico Ajá A mí me gustan las cosas Que se ven así Hechas en casa ¿Qué tal está? Rico, ¿verdad? Estoy comiendo Danielito, cierre la boca Está con la boca abierta Venga, Danielito Ya, ya La tengas, tengas No lo puedo hacer sufrir A Danielito Ya Cómese Ya, un premio Porque se ha portado bien ¿No? Y Anita también A ver, Anita Qué rico, la verdad Está delicio De verdad que está rico De verdad Muchas gracias Yo lo recomiendo Bueno, síganla Si quieren recetas ¿A dónde? Es arroba Homemade.es En Instagram Y nos puedes buscar También en la página web Que es Homemade.es Ya Listo Ya saben Yo también voy a subir Una receta De Anita Belén Te voy a dar un beso Un abrazo Agradecer que estás aquí Muchísimas gracias Por invitarme Cuando quieras ¿Sabes qué? Como yo no soy tan pastelera Me la puedo traer a ella Que no hay que trabajar Y yo Me traigo una silla Y me siento Y solo converso Para que tú trabajes Fantástico Gracias Anita Muchas gracias Qué lindo Viste que el tiempo Se fue volando Volando, es verdad Cuando íbamos a empezar Con Anita Le digo Mira Anita Tenemos dos bloques Pero es bastante tiempo Se va volando el tiempo Siempre generalmente Se va volando el tiempo Pero si usted se perdió De algo No importa Porque usted se puede meter A telegrama.es Ahí donde dice En la sección Que dice recetas de viaje Ahí va a encontrar Este o cualquier Programa que quiera Pues no Si quiere ver El postre de limón O una lasagna Lo que usted quiera Y mi Instagram Arroba Viachi Márquez Y mi página web Que es Viachi.com.es Gracias nuevamente Anita A todos ustedes Diga chao Anita Adiós Nos vemos pronto Así de pronto Con broche de oro Despedimos La semana dulce La semana de los postres Yo como siempre Les deseo Que tengan un fin de semana Maravilloso ¿Verdad? Hagan lo que tengan que hacer Y también hagan lo que quieren hacer Definitivamente Hay que combinar las dos cosas Los quiero mucho Un beso grande Un abrazo inmenso Y un diluvio de bendiciones Para todos ustedes Hasta el lunes Descubre todo el cuidado Y protección De los colores De ciclón líquido En su nuevo Ahorra Pack Más económico Más conveniente Y con tapa Para usar y guardar Ciclón Ciclón La vida es full color Nuevo detergente En polvo Lava todo Con sistema Eficiente de lavado Que combina La fuerza del detergente Y la suavidad Del jabón Nuevo detergente Lava todo Con la confianza De siempre Hemos presentado Las recetas De Viachi